¿Qué era tan pobre, tan pobre? Hay mucha gente muy pobre, pero no pobre de dinero, pobre de conciencia, pobre de espíritu. Miserables, engañabobos. Los que hacen el timo de la estampita y luego se quejan porque son timados. Los curas que con sus sotanas aprovechan de niños o de niñas. Los que amparándose en la solidaridad se aprovechan de sillas de ruedas, de ciegos, de cojos, de mancos, de mujeres maltratadas. Gente que aprovecha lo bueno y lo malo de los demás para sacar partido. Pobres, muy pobres, porque cada uno de ellos tiene mucho en su interior. Tendría mucho que dar, pero prefieren vivir como un parásito, como una garrapata encima de un perro chupando la sangre, en vez de coger y sacar todo lo bueno que tienen dentro. Y lo peor de todo es que se mueren sin saber que ellos podrían tener todo lo que han estado robando a los demás, a los que han hecho mucho daño. Pero que los demás, si viven como tienen que vivir, siempre salen adelante. Y siempre son felices, a pesar de todo. Pero esta otra gente es que, a pesar de todo, nunca es feliz. Porque cuanto más roba y más quita, son conscientes de lo que están haciendo y son conscientes de que no son... Lo que tienen no es de ellos, que lo han robado. Son totalmente conscientes, con lo cual eso nunca les da la felicidad. Podrán tener un buen vivir, podrán tener una comodidad tremenda, podrán morir sin usarse, sin trabajar, pero nunca morirán felices. Pobres de espíritu, con dinero o sin dinero. Era tan pobre, tan pobre, que tenía que robar los sueños de pobres. Era tan pobre, tan pobre, que envidiaba la pobreza ajena. Era tan pobre, tan pobre, que se agrupaba con miserables para robar ilusiones y vidas humildes, sin importarle destruir vidas pobres, pero dignas. Era tan pobre, tan pobre, que no tenía ni palabra. Era tan pobre, tan pobre, que todos los días se disfrazaba para padecer a alguien. Era tan pobre, tan pobre, que se convirtió en parásito para no vivir su vida. Era tan pobre, pero tan, tan pobre, que en su afán de riqueza fue capaz de venderse a sí mismo y rodeado de amigos, coches y fiestas, fue infeliz toda su vida. Fue tan pobre, tan pobre, que se suicidó sin saber que no tenía que mentir, ni mentirse. Tenía la riqueza dentro, intacta, porque fue tan pobre, tan pobre, que no tenía ni ojos para verse. ¡enses! Gracias por ver el video.